Música 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 Si bien chusica que entra Queda el chusica, puede chusica Mira este Vayao que va el chusica En unos 10 minutos más o menos 10 minutos todavía 10 minutos, pero 10 minutos Y te tengo que cargarlos, nosotros Ensaye, ensaye, ensaye Ensaye, ensaye Ensaye, ensaye Vamos, 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 vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! ¡Él espectacular! ¡Él espectacular! Yo creo que a todo les va a ir bien Tú les va a ir espectacular Un aplauso para mi mamá ¡Espectacular!